Pues ya se ha confirmado la muerte de un hondureño en la franja de Gaza por esta guerra entre Israel y el grupo Hamas. El exdiputado del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla, reveló que el hondureño Arik Kraunik murió en el Kibuz Berí, cerca de la franja de Gaza, al ser asesinado en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Según los reportes, Kraunik estudió en el Instituto Central Vicente Cáceres y vivió en el barrio El Jasmín, en Tegucigalpa, capital de Honduras. El hondureño fue asesinado cerca de la franja de Gaza, de acuerdo a la información revelada en un foro de televisión nacional. Así que sigue corriendo la sangre y el dolor de los familiares de las víctimas en este conflicto armado, que ojalá acabe pronto.